El ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Mevlut Kabuzoglu, urgió una actualización del acuerdo para atender refugiados entre su país y la Unión Europea. Indicó que Turquía está lista para iniciar acuerdos de trabajo constructivo junto a la Unión Europea. Si alcanzamos un acuerdo para el 26 de marzo, donde habrá líderes de la cumbre, entonces el tema pasará a la agenda general de la reunión, explicó. Las presiones del gobierno de Erdogan vienen desde que miles de refugiados en su país intentan cruzar la frontera con Grecia. Esto tras el decreto oficial en el que el gobierno de Ankara aseguró que no pondría restricciones para que gente saliera de su país. La semana pasada, el presidente turco hizo una llamada al gobierno de Grecia para que permita el paso a refugiados que se encuentran en la frontera de ese país. Autoridades reportaron que los enfrentamientos en Itlib han provocado que alrededor de un millón y medio de refugiados, aproximadamente, quieran cruzar la frontera con Grecia. Debido a ello, Erdogan aseguró que su nación está rebasada por albergar tres millones y medio de migrantes, de acuerdo con cifras del titular del Ejecutivo.